Vamos a bailar la nueva cumbia del monte, sale Vamos a la cumbia, si algún día muero Recuerde que allá arriba los espero Para seguir el ambiente sonritero Peluso Juárez, Dani Vivaldo, Twister, Rappero, Pollo, Chobi Jimmy, Mago, Johanna Freddy Esa moradita, la tóxica mayor, Jessy Long, Laquita Ponce, La princesita, Pizzi, Gómez Todos los reyes y reinas del sabor con el miguedón, sale Carlos Colombo Viene el sabor Gerardo Castro El gringo La nueva cumbia del monte Y los poderosos de la cumbia Vamos a bailar Pa' que la baile El violín El pinche violín Con el sabor de Miguel Sánchez Sale Ocho dice el 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 Toda la 8, 43 A ninguno Como ellos ninguno Pasé, Big Town Ese Víctor hasta la prisión Chus, Steven, Grañas Boki, Chucky, Pucco A ese Spockyacito Todos los que faltaron Lo dice el famoso chico Toda la banda de Pasé, New Jersey Pa' que la baile el perro de Pocha Jovancito Susha Échale Escúchalo Gerardín Esparra Y Giselle Castro De barrio en barrio De bloque en bloque Todos mis pitufos Nadie me los toque Maldito Maldito cachorro El pollo El pollo Scrappy Conejo Ese flaco Maravilla Todos los que faltaron Toda 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 las 5 Nelson El poderoso Escobar Astoria Barrio Llegó la nueva generación maniática De antaño Activos Fuemos y viejos Lo dice la doble T La Tips La Tips La Tips La Tips Sonido Concert Toda la dinastía acá Bailando Bailando Llorando En la soledad brindando Todo el mundo va gritando ¿Qué cosa? Qué bueno que está el fandango Qué bueno que está el fandango ¿Cuánto pero cuánto sabor? Y nuevamente ¡Échale! Gerardo Castro El poderoso gringo ¡Sala! Y los de la mariposa ¡Vuela sin parar! Que llegaron tus fantásticos de Nueva York S.O.C. Heavy El Brandon El Chino Meme Daisy Lupe Esa es Susanita Emily Estefani La Desmadrosa Lo dice el maldito Yeah, 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 yeah Vamos a bailar En la soledad brindando Y la orilla están bailando Vaya cubrián caliente Y nos siguen bailando Vamos a bailar ¡Samoso! Nos van llorando Marcos en vivo Le dan brindando Todo el marco Marcos en vivo Siempre con Miguel Sánchez Qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, el de los videos chingones, vamos a bailar en la playa está el fandango, la negrita y el lector, que está bailando. Acuís llegamos, toda la 8.43, soy contigo Máster, el Pucco, Osito Greñas Capris, el J, el Pocco, Chucky, Pucco, Stevie, Castro, ese Chus, Steven Greñas, el Chico, Choli, toda la, toda la vez 6, hasta Dewi, cuarta sección, el famoso Chico, toda la bala. ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Samos! 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 ¡Nelson, el poderoso Escobar, el rey con su trona, la reina con su corona, aquí y a donde quiera, siempre en grande. ¡Samos! ¡Samos! Pero el maldito falló En la pecho de Fandango la llegué a mi Bueno, es que están bailando Chavijini, su chaparrita, Jessy no Moradita, se quiere bailando La quita Ponce Esa prisa cita Mitzi Lesslie chiquita, brindando Toda la maldita Que bueno que es el Fandango Que bueno que es el Fandango Que bueno que es el Fandango Todo el mundo va gritando De Brooklyn venimos Aquí llegamos Toma La OP Ese Johnny Boy Y mi Dalí Simón Es el Fandango Mi compadre Checo Entertainment Sea Mi carnal Jay Rodri Todo el club sonideros Sonideras BIP Toda la banda de Toluca Siempre con máster Sonido sensación Cuervo Sale realize Pa Toda la banda de Toluca classic Mat